Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de World For A, ya que estamos en el vigésimo vídeo o vigésimo capítulo o vigésimo episodio o parte 20, episodio 20, capítulo 20, me da igual como lo digáis, se puede llamar de muchas formas y me da igual pero aquí volvemos, recordad con este nuevo juego, este, el reboot de la saga de Kratos, este God of War que salió a finales de abril, hace poco tiempo, casi cuatro meses y como ya sabéis, se ambienta en el mundo nórdico, a diferencia de la trilogía anterior que se ambientaba en el mundo griego y nos han metido nuevos elementos, nuevos lugares, nuevo arma, nuevos personajes y bueno, todo lo que podemos saber de la mitología nórdica pues lo han metido aquí o al menos la gran parte de esa historia y bueno, lo que llevamos hasta ahora está siendo impresionante está siendo un juego bastante completo muy bueno gráficamente la jugabilidad de esta impresionante también hay muchas cosas que hacer, además de las misiones principales hemos conseguido coleccionables para mejorar, para coger mejoras o algo así, coger plata y cosas así hay también misiones secundarias que no las hemos seguido porque aquí nos centramos básicamente en la historia principal, salvo que no haya más remedio así que por eso las secundarias he dejado de lado en este juego al menos porque no son, no creo que sean tan importantes dentro de lo que cabe y tampoco es que nos vaya mal sin hacer la secundaria así que bueno, si, por eso, si no es realmente necesario no hace falta para mí no hace falta ir a por las secundarias al menos por aquí y bueno, para recordar un poco el vídeo anterior para hacer un poco de memoria fue uno de los mejores episodios para mí del juego la verdad, porque ya por fin llegamos al puente de al portal de al portal directo para Jotunheim y justamente como habría pensado o sea, como tenía pensado justo antes de que pasase pues iba a aparecer Valdur otra vez porque la primera vez que subimos a la cumbre en Midgard, en la tierra estaba Valdur con los dos hijos de Thor con los sobrinos de Valdur y ahora pues estuvo en lo cierto apareció Valdur empezamos a luchar con empezó a luchar Kratos con él luego Atreus también le ha ido a algunos golpes pero Valdur como no sufre daño pues no le pasó nada y también pegó o sea, hubo una pelea un poco entre los tres pero Atreus eso se me ha olvidado comentarlo también al final del vídeo anterior no sé si fue porque tenía prisa o algo así y lo que iba a decir es que Atreus desde que sabe que es un dios está súper prepotente cree que ser un dios es la hostia bueno, en realidad es la hostia pero lo que hace es utilizar ese poder para para mal ya que pues cree que con ese poder puede hacer lo que da la gana puede es libre de utilizarlo con quien sea da igual lo que pase y realmente no sabe lo que es ese poder ni sabe controlarlo todavía así que fijaos y llegó en uno de los ataques prepotentes en esa pelea contra Valdur en el que dispara una alfa hecha de conmoción a Kratos a su propio padre fijaos en qué estado está en qué estado se encuentra Atreus de superioridad o egoísmo así que ahora mismo tiene el ego muy alto la verdad como niño también es comprensible que se ponga así cuando descubre un nuevo poder o ve algo que no comprende o algo que quiere descubrir así que bueno en parte es entendible y luego Kratos pues intenta siempre controlarle intenta dar elecciones le regaña siempre porque eso es lo que debería hacer un padre en todo caso y bueno a menos para mí claro hay que regañar hay que intentar enseñaros a tus hijos qué cosas están bien y qué cosas están mal así que bueno seguía la pelea de Valdur creo que se subió a su era un dragón se subió a su a su criatura a su dragón parece no sé no sé si era su criatura si estaba domada por él o era o fue una casualidad de que saltaron porque Valdur se llevó se raptó a Trebus en un momento y Kratos empezó a perseguirle y caieron en en el lomo de de un dragón no parece de una criatura no sé si fue casualidad o porque Valdur tiene su propia criatura y ya bueno ya ha empezado la lucha puñetazo no fue una pelea física no como la primera pelea pero hubo una serie de puñetazos de contraataques que tuvimos que hacer y tal justamente antes de saltar a la criatura destruimos el sin querer bueno sin querer claro sin querer o sea se empezó a derrumbar todo y destruimos el portal directo a Jutunheim o sea que no teníamos no teníamos acceso directo ya no teníamos portal o sea que todo lo que hemos hecho para llegar ahí no ha servido para nada esa parte queda ahí un poco enrarecida pero bueno así sigue la historia y ahora pues tenemos que estamos ahora en Jutunheim y acabamos en este mundo de este inframundo por así decirlo este mundo de los muertos de la mitología nórdica que ya estuvimos una vez para coger el corazón del guardián del puente de los moribundos para curar a nuestro hijo en ese épico episodio creo que era después de ese épico episodio el que más me ha gustado ya sabéis cuál es y nada acabamos aquí empezamos a avanzar empezamos a encontrar una manera de salir de aquí ya por fin estábamos los dos juntos otra vez y llega un momento en el que encontramos otra vez a Valdur y como en este mundo Helheim pues se pueden utilizar los recuerdos para o al menos recuerdos dolorosos para cada persona pues en este caso vimos a Valdur viendo un recuerdo suyo en el que se encontraban el mismo o sea Valdur y resulta la sorpresa de que también aparecía Freya esta diosa la bruja que nos ayudaba y resulta que Freya es la madre de Valdur eso de ahí esa parte fue la que la más sorpresiva del del vídeo porque no me ha imaginado para nada la verdad no sé si es así en la en la mitología nórdica no me acuerdo la verdad es que la mitología nórdica sé bastante poco no sé si es así pero me me dejó loco porque fue luego Freya creo que fue Freya la que le dio la habilidad de no sufrir daño o sea no es un poder que tenga el propio Valdur creo que yo sepa por lo que sé por lo que vi así que es una habilidad que le da un poder que le da Freya con sus poderes con los poderes de bruja que tiene o de maga por así decirlo le da esa habilidad así que no es algo que le venga en su naturaleza así que nada estamos todavía en Helheim lo dejamos por aquí y ahora nos encontraremos a Valdur supongo otra vez antes de a lo mejor antes de salir de aquí no sé bueno ahí veo un cofre con runas pero vamos a ver no sé si estarán no sé si estarán las ranuras por ahí supongo que sí pero bueno ya recordáis que recuperamos las espadas del caos las armas míticas de Kratos de la trilogía al final que eso estaba muy bien la verdad ese homenaje vale se va para atrás voy a ver a donde se puede llevar esto vale está aquí será para quitar esto supongo bueno vale nada por aquí así que no creo que sea solo para eso ah vale ya sí esto sí lo digo más sentido bueno un pequeño cofre algo salvo más platita voy a ver claro yo siempre estoy recordando cuánta plata tengo voy a mejorar habilidades a ver si puedo de las espadas del caos vale no las tengo todas vale las tengo todas pues tengo casi todas de casi todas las mejoras compradas ya voy a ver esto normalmente no utilizo las armas las flechas de luz la verdad pero bueno por si acaso las he utilizado wow 10.000 hostia 10.000 de moneda debilidad de experiencia en serio no hay ninguno de 10.000 esto no es necesario o sea lo compré lo compré hace ya en unos dos primeros vídeos pero no lo he utilizado para nada bueno vale pues nada vamos para abajo vale están las runas aquí pero no veo ninguna o sea lo que es en el cofre runico pero bueno vamos a seguir avanzando bueno voy a subir jarrones va a ver aquí vale bueno pues nada sigamos avanzando a lo mejor se me ha hecho un poco larga la presentación del vídeo en sí lo hará al barco ah estamos vamos a subir un barco se me ha hecho un poco larga la presentación porque ha habido mucho que explicar del anterior vídeo la verdad porque han pasado muchas cosas vale palanquita ah ya has hecho bastante vale hay mucha vida hay mucha vida por aquí se ve que vamos a luchar si hay muchas botiquines de vida o no muchas gemitas de estas de vida es que vamos a luchar desplegando velas genial pero recordad que en este barco si todo va bien solo podremos hacer parte del camino el templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente o sea que habrá que encontrar el modo de subirla los vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar esquizblothmir si estaba diseñado para volar no como este aún así este es el que tenemos nos va a acompañar que pasa wow con el serio boom wow solo mira tenemos que llegar a esto otra vez no propongo muy bien mucha vida mucha 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 mejor también pero así estamos flotando con el calor del fuego estamos flotando ¿no es el? ¿ah? para joder y otra vez atascados por poco tiempo quédate aquí no puedo creerlo acabas de crear un farolillo volante vale por aquí ah mira vale la palanca ahí espérate esto es un ancla cofre 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 piedra de supremacía del fuego vale ah mira ah vale ah vale no no joder en serio ajá ajá ahí está este es el barco este es el barco ah vale no sé vale vale así se baja vale 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 voy a subir otra vez no no es no 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 A ver como subo yo aquí No A ver si hay algún No, aparte que no A ver si hay algún camino para arriba Y por aquí Bueno Pues nada Me voy a bajar por la palanca esta Wow No Espérame ahí Ah, wow ¿Qué es eso? Otra Una bruja de hielo Esta de hielo Dove Wow Madre mía, madre mía ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Madre mía Madre mía Pues nada Otra vez Espérame ahí ¿Ahora sube por aquí? Supongo que sí, ¿no? No Ah Ah Mierda Dale 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 Uff Casi la cago otra vez Más que he visto antes Lo del puente este Bueno, está al lado Está ahí Pero bueno No pasa nada Atreus ¿Te ayudo? Los dos juntos Vamos chicos Muy bien Ahí está Trabajo en equipo Hostia Ahí está Zeus No Es esa voz otra vez ¿Sabes quién es? No Lo sé Otra vez Otra vez mintiendo Madre mía Cielos De Helheim Wow Aguanta ¿Qué pasa? Ah, vale Tieno 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 ¿Qué pasa? Tieno 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 ¡Están ahogando el fuego! ¡A estribor! ¡Buenas! ¡Caemos, nos caemos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ancla! ¡Nos están abordando! ¡Algo nos ha detenido! ¡A favor! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¡Cuidado! ¡Mira tu espalda! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Libres! Ahí está Vale, los fuegos están bien Vale, pero ahora vamos, vamos bien, vamos bien Venga, vamos Cabeza ¿Cuánto queda para que lleguemos? Sí, me estoy helando Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga, llegaremos muy pronto, muchacho Por eso sí, hay que mantener los fuegos avivados ¿Qué pasa? ¡Wow! ¡No! 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 ¡Están ahogando el fuego! ¡A favor! ¡Sí! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! bien, atrevo y 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 ¡No te levantes! Ahí no hay fuego, ahí no hay fuego, no hay fuego, ¡vamos! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡No te levantes! ¡Otra vez! ¡Ostras! ¡Han roto al...! ¡Hostia! ¡No te levantes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otraía! Dos otra vez 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 Diciendo O no Ahora mira No Oh Feus Como en el World of War 3 Y Kratos, ahí está Le va a enseñar, vale Sí, este es el final del 3 Ahí está, a golpes Y encima la cámara del 3 La cámara en primera persona Hostia, que buena Como ya no, ya ha cambiado de toma Y ahí ha traído lo B Bueno Cuidado Wow Ojo Uf Adiós al barquito Cámara secreta de Odín Ahí hay un portal, por fin Ya por fin cruzamos los portales estos Eh Está por aquí, ¿no? Creo que es aquí donde Odín trajo sus investigaciones sobre Jotunheim Vale, hay un cofre aquí Ojo del reino exterior Épico encantamiento Modificación en todas las estadísticas A ver No es una Vale Vale, pues nada Vamos ya Me va a joder Ah, estamos encima de Extrasher Vale Ahí estamos Vale Vale Bueno Platita Es verdad O tirado directamente Por la traición ¿Puedo mirarlo? Bueno Esto es muy inesperado ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea ¿No es eso inesperado? Cabeza A ver Es Styr Claramente Viaja de algún modo Quizá mágicamente Pero ¿Por qué razón Iban los gigantes A dedicarle un santuario? Me temo que eso No está Nada claro ¿Qué son las runas De las esquinas? No son runas Son símbolos De tierras distintas Significan La nuestra es La omega Ahí está La de arriba A derecha Este lo conozco Muy bien Ahí está Sala de Kratos Sus ojos Son joyas Como los tuyos Sin duda Representan El don de la visión Que los gigantes Nos dieron Déjame Que lo vea Interesante Wow ¿Qué es eso? Muy interesante ¿Qué es eso? Planos secretos Escondidos por Tyr Para que nadie Acceda a ellos Menos él Y los pocos De quienes se fiaban Los gigantes Y en las mismas Narices de Odín Ya os prometí Que os llevaría A Jotunheim ¿Qué quieres decir Cabeza? Dijiste que no Quedaban opciones No lo ves Hermano Odín nunca perdió La esperanza Y nosotros No debemos Él sabía Que aquí había Una pista Y la hemos encontrado Son planos De la llave De alguna cámara Que Tyr tiene oculta No sé a dónde Nos llevará O qué encontraremos Pero es un camino ¿Cómo fabricamos La llave? Pregúntaselo A un enano A los hermanos Ese símbolo De la puerta Del templo Es un montón De runas juntas Par Unidad Esperanza Vamos a ver Vamos a hacer La misión Es un diseño De Tyr Creó él mismo Esta puerta Pues nada Volvemos a la tierra Para preguntar Sobre la llave A ver Qué cámara Secreta O sea Qué contiene La cámara Secreta Pensaba que Nos íbamos a enfrentar A Valdor La verdad Chico Antes Lo que Viste Yo no vi nada No me viste con otra persona Un anciano Será en su cabeza Solamente Supongo que sí Supongo que sí En marcha Vamos No creo que Atreus Lo diga para despistar Vamos No creo No creo En Midgar estará Que encima Esta runa La runa Que le ha dado La Que le dio Fear Freya Tiene el símbolo De la Omega Ahora ¿Por qué no nos dijiste Que Valdor es hijo de Freya? Ahí está Cierto Me sorprende Cada vez que lo oigo A pesar de que Obviamente Lo sé Pero cuando pienso En Valdor Y Freya Dime la debilidad De Valdor Valdor es invulnerable A todos los daños Sean físicos O mágicos Espera ¿Qué está pasando? Está hechizado Para que no hable De lo que sabe ¿Lo estoy? Lo estoy Hostia Freya Freya ¿No? Lo habrá hecho Freya ¿Sí? ¿Has dicho que descubriste La debilidad de Valdor? ¿Sí? Pero si Valdor Es invulnerable A todos los daños Sean físicos O mágicos Basta Eso significa Que hay una opción Si nos vuelve a molestar La encontraremos Ahí está Bueno Vamos a hablar con el Elanito ¿Puedes hacerla? Directamente Venga ¿Es un arma? ¿Armadura? ¿O algún otro instrumento De guerra Cuyo forjado Yo pueda dominar? ¿No? Pues olvídalo Y en el caso De que quisiera Fabricar un chisme Tan insignificante Lo más seguro Es que dañase Mis herramientas Con algo tan refinado Pues capéalo Talado juntos De acuerdo listillo ¿Y cómo crees Que voy a poder Encontrar escoria De escape De calidad? La última vez Que vi un trozo Todavía era capaz De empalmarme Madre mía No me jodas Eso es Ahí está ¿De dónde lo has? He tenido Que ensuciarme Las manos No te quedes Ahí parado Manos a la obra ¿Qué? ¿Entonces No te importa Trabajar en algo Que no sea un arma? ¿Por qué Iba a importarme? ¿Qué? Yo también Maduro Cuidado con eso Ya vuelve a juntos No suelta tú La muñeca Necesito más calor aquí Ya voy ¿Vas a seguir Temprando ese acero? No hace falta Le he dado Tres capas De aceite De droga ¿Ves? Higienioso E higiénico Ay comadreja listilla Nunca es tarde Para trucos nuevos ¿Verdad? Claro que no Aquí está No No olvides esto La marca de géneranos Ah Deja de sonreír Es absolutamente inquietante Me alegro mucho de veros juntos Pero La runa de vuestra marca Parece diferente Es el precio Por Reforjar algo Que se había roto Lo sabía Os queréis mucho Corta ya princesa Si no me vas a hacer llorar A mí me gusta más el nuevo ¿Y a ti? Tenemos trabajo Que ya todos nos va a ver con milongas Cojones Bueno ya tenemos la llave Pues nada Vamos para allá Bueno no sé si puedo mejorar algo Voy a mirarlo Amámoslo Vale sí Sí puedo ir Ah verdad sí Es verdad que puedo mejorar Tenía una llama del caos Creo A ver el acuerdo Vale Nada Esto no Nada Vale Nada Es que esto Las amarillas no puedo Comprar en el estadio Vale 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 Bueno Voy a mejorar un poquillo Puf Bueno Bueno no 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 Joder Bueno Yo voy a mejorar las espadas Vale Ahí está Yo tengo 33 O sea Voy a mejorar la vida a esa hora El laco de garra ¿No? 80.000 ¿Quieres alguna cosa más? Aquí nada Eh recursos Recursos No espera A ver los recursos Ah vale Vale por nada Por nada Vamos a ir mejorando Los diades Bueno Nos han bloqueado 3 Venga Voy a que también está encima ya Al final voy a llegar a todas las mejoras A este paso A conseguir todas las mejoras Bueno Vamos a ver ya Ahora solo hay que averiguar Lo que abre esta llave Tiene que estar por alguna zona del templo Estoy siguiendo la brújula A ver que nos lleva A la cámara de Tyr A la cámara de Tyr Supongo ¿no? La runa de Tyr Eso es ¡Hala! Ahí está La cámara oculta de Tyr Hermanito Hermanito El árbol Estamos bajo la sala del viaje Pero ¿Por qué está el suelo en el techo? Parece que las puertas de ese reino Reflejan las de arriba Esto no vale Ah vale Veo algo ahí arriba Ya lo sé Joder Vale, vale Vale, vale La pista que buscamos puede estar adentro Ah, al lado de la puerta de Jotunheim Interesante Pero ¿cómo llegamos? No desde aquí Wow Wow Hostia, que brillante ahora Bien Un santuario interior dentro de otro Esos tapices Ah, vale Parecen también obra de gigantes Tyr debió de hacer mucho por ellos Sí Sí, la BG Sí Muy importante Vale A ver que por aquí A ver dónde llega esto Vale A otra de estas Vale Vaya ¿Quiénes son? Chico ¿Es esta la runa de Jotunheim? Sí Y mira Estamos al otro lado de la puerta La puerta La puerta al revés ¿En qué piensas? Aréjate Vale Ah, vale Joder Bueno Wow Uff Uff Extraordinario Toda la sala está construida Sobre algún tipo de eje Hay cadenas en los dos lados Sin ellas Podemos girar el templo Muy bien Vale Vale Hay que subir las cadenas ahora ¿Qué pasa? Oh Vale Tienen las dos cadenas Vale Vale No creo que vayan a atacar Chico En las estatuas Las veo Dice vacío Mmm O minoso Adelante Lee Antes del primero Tras el último Nada en medio Ni una sombra Outer ¿Estás seguro De que girar el templo Es la única manera De indicar Esa cosa? Dijiste que habría un camino El templo puede girarse Así que Giramos el templo La lógica Es irrefutable No estoy seguro De que pasará Si giramos temerariamente Una sala Que está atada A otros ocho reinos Vale Claro que siento curiosidad Pero que nos lleve A Jotunheim Es mucho presuponer Me da igual saltar Pues nadie lo sabe Quizás Tiri y tú Sufráis el mismo tipo De locura Otro más aquí Otra lección Vale Pues nada Hay primero por ahí Otra vez con las trampas mortales No, 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 no Qué cagada Pero por qué hace eso Por qué hace eso Bueno Puedo dejarle aquí El vídeo De que estamos Voy a dejarlo aquí Pero voy a salirme Pues nada chicos Voy a dejar aquí el vídeo Ya que Ya aprovechamos esto Así que Pues nada Ha estado el vídeo Hemos salido de Jotunheim Hemos ido a Midgar Hemos vuelto Hemos ido a los enanos Que por fin se han juntado Para que nos forjen una llave Que llevaba esta cámara secreta De Tyr Y bueno El vídeo ha sido Casi entero Ha sido Salir de Jotunheim Con el barco Destruyendo a las hordas Que salían Y Volver a Al Bifrost Luego ya Descubrimos En uno de los Eh Esto De Uno de Una de estas Una parte De una ventana de estas Eh La La parte en la que Tyr Eh Bueno Y también gracias a La magia de Mimir Mimir Pues descubrimos Que Tyr Tenía una cámara Oculta Que Odin También había estado buscando Pero que nunca había encontrado Y ahora pues Gracias a eso Eh Ah bueno Yo creo que Odin No lo ha encontrado Y Mimir Eh Con su ayuda Pues hemos descubierto eso Y Nos hacía falta una llave Entonces hemos Hemos pensado O nos ha dicho Mimir Que Que Un enano Si que podía Fabricarla Esa llave Y hemos vuelto A A la tierra Con los enanos Que estaban al lado de Como ya sabéis Estaba al lado del Bifrost Y Ya allí Pues se han juntado los dos Y Colaborando los dos Pues se han hecho la llave Nos la han dado Y ya pues La cámara secreta Estaba En la parte de abajo En el piso inferior Del templo Por debajo del Bifrost Por lo que hemos podido ver Y nada Nos han Básicamente ha sido La búsqueda De esta cámara Y ahora pues Estamos intentando Soltar las cadenas Para adentrarnos más Y Descubrir que Secreto es Tenia Tir Vamos a ver Como evoluciona esto Está muy bien La verdad Esta parte del misterio De Tir Vamos a ver En que acaba Así que eso ya lo dejaremos Para el siguiente vídeo Recordamos también Eh La parte en la que ha salido Zeus Como recuerdo Justamente ha salido El guiño Al final del God of War 3 En el que Kratos Mataba a golpes A Zeus A golpes Literalmente Como ya habréis visto Solamente que sin sangre Obviamente En el 3 Sale a la sangre Y Atreus Parece ser que no ha visto Ese recuerdo O sea que realmente Los recuerdos de cada uno Son Propios O sea no lo puede ver Nadie más Que yo sepa Mi Mirsi Ha visto Que yo recuerde Algunas de las visiones De Kratos Al menos cuando le habla A Zeus Creo que le oye Bueno le oye También a Atreus Pero Se ve que las visiones Visuales Por así decirlo O sea no son O sea las visiones En las que Eh Hay alguna escena En vez de solo Una conversación Entre Kratos Y la persona Con la que Alucina Pues Se ve que Esas partes No las de Atreus No sé Yo creo que no Vamos Esa es la pequeña duda Que tengo Pero yo creo que no Así que bueno Ya dejamos aquí El vídeo chicos Espero que os haya gustado Dadle el pulgar Para arriba Al botón del pulgar Y compartid el vídeo Por donde podáis Para que otra gente Pueda seguir mis vídeos Y esta serie de gameplays Como ya sabéis Que tengo subidos Los mod historias De los juegos Como el FIFA 18 Que es el caso del camino El Battlefield 4 El Call of Duty Ghosts Eh También tengo El Mortal Kombat X Y Creo que tengo también Alguno más Ahora que recuerde Y este God of War Que ya lo iré subiendo Y Y nada chicos Eh Ya también recordaros Que si sois nuevos Si sois nuevos Bienvenidos Y para los que Son nuevos O los que ya están suscritos Pues recordarles Que Que le deis a la campanita Para que os lleguen los vídeos Y Podéis seguir en las redes sociales En Twitter de Instagram Tener los links en la descripción Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Muneos Hasta otra